Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 20. Dice lo siguiente. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Sigo. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada. Y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Interesante historia, ¿o no? Vamos por partes. Recuerda, le estoy hablando a gente altamente eficaz. Que oyen eficazmente. Y no lo digo en plan broma, ¿eh? Lo creo. Creo que somos una congregación que Dios nos ha capacitado, por su gracia, con oídos. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. ¿Sí? Bueno, vamos por partes. Verso 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Eso es normal. En plan natural, es normal. ¿O no? Totalmente normal. Ahora, si seguimos leyendo la siguiente frase, nos va a dar a entender que no fue tan normal. Algo pasó. Y es que, entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, que antes no entraban. No venían. ¿Por qué? Bien. Saquemos uno de los paréntesis. Y tú, con tus oídos, lo amplías. Cuando murió Eliseo, entre comillas, se paralizó la palabra de Dios. ¿Lo veis ahí? Bien. Eliseo lo que hace es traer palabra de Dios, ¿o no? Bien. La palabra de Dios es comparada con una espada. Una espada es para guerrear. Para luchar. Para combatir. Una vez que no hay nada que combata las bandas armadas, ellas pueden entrar fácilmente a nuestras vidas. Es decir, la exposición a la palabra de Dios en nuestra vida debe ser constante. Es decir, la palabra de Dios se aparte, se quite las bandas armadas pueden entrar. Es solo cuestión de tiempo. En el correr del año entraron los moabitas. Y la historia, que ahora nos cuenta, ilustra una situación interesante, que es lo que yo quiero hablar. O sea, esto es el preliminar para entender. Sin la palabra, nada de todo lo que voy a decir tiene demasiado sentido. ¿De acuerdo? Bien. Aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada. Ahora, fíjate, otro paréntesis, la situación que estaban viviendo. En un entierro. Hasta en los entierros irrumpían las bandas armadas para robar, para matar. Hasta en un entierro. Que nosotros hoy en día hemos perdido, además, mucho sentido de lo respetuoso de los entierros. Pero antiguamente eso era sagradísimo, llamémoslo así. Pues la situación había llegado a tal lugar que hasta en los entierros aparecían las bandas armadas. ¿Y qué hicieron? Súbitamente arrojaron el cadáver a donde sea. En este caso, con la fortuna de que el cadáver cayó en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Eso lo leemos y parece parecer muy normal. Y muy, ah, sí, la historia de Eliseo, que el muerto que cae y que se levanta y que... Pero no es tan normal. Y ahora aquí ya sí os digo de qué quiero hablar. Gente altamente eficaz esconde misterios en su interior. Que si no los descubrimos no podemos ser eficaces. Lo repito. Gente altamente eficaz esconde misterios en su interior. Como este de Eliseo. A ver, ¿qué misterio había en Eliseo? Que cuando un muerto toca sus huesos, de otro muerto vive. Que yo sepa, todos entendemos que nadie puede dar lo que no tiene. Si Eliseo llega a estar vivo, es entendible que el muerto toque al vivo y viva. Pero que un muerto toque a un muerto y viva no es entendible. Ni siquiera espiritualmente. No es entendible. Porque Jesucristo habló también de este tipo de cosas. Si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Recordemos, Pedro. Lo que tengo, te doy. Si tienes vida, puedes dar vida. Pero si estás muerto, ¿cómo puede ser que un muerto dé vida a otro muerto? Y siga muerto él. El otro vive y él sigue muerto. Explícamelo. Pues yo no lo voy a explicar. Si tú no me lo explicas, yo tampoco te lo voy a explicar. ¿De acuerdo? Porque solo quiero centrarlo de momento ahí. Eliseo es altamente eficaz porque él esconde dentro de sí misterios. que si no sabemos que los tenemos, que están ahí, nunca podremos ser altamente eficaces. Lo estoy repitiendo mucho porque quiero llegar a un sitio. Nosotros, nosotros todos escondemos misterios dentro de cada uno. El problema es que el enemigo nos ciega, nos pone un velo ahí delante para que no los veamos y por lo tanto no pueden funcionar. Por ejemplo, uno que todos, sencillito, que todos conocemos. Juan capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, ¿qué ocurrió ahí? Con Cristo. ¿Recuerdas? Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, etc. Ríos de agua viva. A ver, parémonos otra vez. Sabemos lo que es un río, ¿no? Digo yo, a estas alturas. ¿Cómo este cuerpo va a contener un río de agua viva? De entrada, no sé cuántos litros cabrán. En el mío, pocos. En el de MM, alguno más. Algún litrillo más de agua cabe. No muchos, ¿eh? Está adelgazando, está adelgazando. Lo declaro por la fe, como dice. Está adelgazando. Bien. Quiero decir, no, no, no tiene sentido. Es decir, no cabe aquí un río, mucho menos ríos, varios ríos de agua viva. ¿Pero qué está hablando? Está hablando de algo misterioso. Tú y yo somos contenedores de ríos de agua viva. Si no soy consciente de eso, no puede fluir ese agua a ningún lado, a ningún sitio. No hacemos nada con ello. Lo mantenemos ahí guardado. Eso sí, podemos ser religiosos, ¿eh? Pero no puede fluir el agua que hay aquí dentro. para eso tengo que entender que gente altamente eficaz, es decir, si voy a ser eficaz, no si voy a hacer cosas. Creo que me estáis entendiendo la diferencia. Hay mucha diferencia entre hacer cosas que producen, todo produce, a ser altamente eficaz. No te digo ya altamente eficiente, que es otro nivel, pero altamente eficaz. No podemos. Porque para eso necesitamos descubrir los misterios que portamos cada uno de nosotros, entre ellos ríos de agua. Que además, fíjate, correrán, eso es lo que dice la palabra, lo podéis leer ahí, correrán de vuestro interior, correrán ríos de agua viva. Punto número uno de misterio. Contienes ríos, contengo ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Segundo, cómo funciona esto es de manera corriente. Correrán. A veces pensamos que correrán es el Espíritu Santo y entonces fluye. No, de manera corriente, el río fluye de manera corriente. Un río no está ahí almacenado y de repente en un momento dado, boom, ahora es cuando fluye todo el agua. No, el río fluye constantemente, correrán, correrán constantemente, no en el culto, no en la iglesia solamente, no cuando estamos aquí en mi casa, incluso cuando duermo. ese es el funcionamiento, pero no puedo ser efectivo si no entiendo misterios. Somos un depósito de agua viva. Vamos a centrarnos dos segundos y medio ahí. si nos vamos al origen en la Biblia donde aparece río, te vas a dar cuenta que es Génesis, como casi todos los orígenes. Génesis. Y ahí, solo detalle entre paréntesis también, por eso necesitamos, ves, lo que he dicho antes, los oídos, porque no voy a estar explicándolo todo, que no me quiero salir por los lugares. Pero en Génesis 3.10 dice, cuando Dios puso el Edén y todo, y salía de Edén un río para regar el huerto. Recordáis que no llovía vapor, pero un río para regar el huerto. Sin agua no hay vida, no crece, no produces, no haces nada. Por eso Dios le ha dado mucho sentido ha puesto un misterio dentro de nosotros. Sin ese agua no hay vida, no hay nada. Hay religión, pero no hay vida espiritual. Si yo no entiendo el misterio que Dios ha puesto dentro de mí y no sé cómo usar ese agua de manera corriente, natural, no hay vida espiritual. Hay vida religiosa y no porque no la tenga, no porque me vaya al infierno, simplemente no funciono como alguien espiritual, funciono como alguien totalmente natural. que bueno, menos mal que alguien entiende de qué va esto. Bien, el nombre de uno de este río se repartía en cuatro, recuerda, era pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. ¿Sabes qué significa el oro en la Biblia entre otras cosas? Lo de Dios, lo celestial. El arca de la alianza estaba revestida de oro. Todo lo que había allí estaba recubierto de oro porque allí aparecía la presencia de Dios, la sequiná de Dios. entonces, la idea que nos da, el misterio que nosotros portamos dentro de cada uno de nosotros, ríos de agua que producen en esa tierra cuando la rodean oro, lo celestial, lo eterno, lo espiritual, lo de Dios, como lo queramos decir. y que, por supuesto, corre, fluye, si lo quiere decir de esa manera, pero lo voy a decir de otra forma. Mira, cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, ahí fue cuando sucedió el milagro. ¿Qué quiero decir? La fluidez, la corriente cuando hablamos de corriente y sé que estoy usando el lenguaje demasiado, pero cuando hablamos de corriente y más de corriente de un río, un río conecta fuente con destino. De manera natural, todo el tiempo, ¿o no? Todo el tiempo portamos un misterio dentro, nosotros todo el tiempo, podemos conectar fuente con destino, cielo con tierra, fuente con destino, pero depende del misterio que hay aquí. No depende tanto de orar y pedir y que Dios haga que tiene su parte y es muy importante. la oración, sabéis que yo soy pro oración, pero no depende tanto de eso, depende de que yo entienda el misterio que Dios ha puesto dentro de mí. Si yo lo entiendo, de aquí fluirá, no dice caerá del cielo, fluirá desde aquí ríos de agua viva que conectan cielo con tierra. Eso es gente altamente eficaz, gente que es capaz de conectar el cielo y la tierra, no que es capaz de hacer cosas, sino que es capaz de conectar el cielo y la tierra en sí mismos. ¿Me pillas esa última parte, ¿no? En sí mismos. Ese era uno de los misterios de Eliseo. Eliseo era capaz de conectar cielo y tierra así, sin más. Cada profeta tiene su patrón como todo, pero Eliseo era capaz de conectar sin necesidad de hacer grandes cosas. Él sabía el misterio que portaba dentro de sí, de tal manera cuando los milagros de Eliseo los podéis ver en la Escritura. Es asombroso porque uno, he perdido el hacha, estaba y el hacha se ha ido al agua. Tú mira el misterio de Eliseo. Eliseo no va ahí, como Elías, por ejemplo, Elías se va al monte a orar. Eliseo no se va a orar a ningún sitio. Eliseo simplemente dice, vale, ¿dónde ha caído el hacha? ¿Y qué más da? ¿Dónde ha caído el hacha? Si el caso es que le he pegado a esto un viaje, ha salido el hacha botando y menos mal que no lo ha pegado a eso en el coco, que si no... ¿y se ha ido al agua? No, 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 ¿Dónde ha caído el hacha? Ahí, genial, trae un palo, lo he hecho, Eliseo se perdió algunas clases de física porque no se da cuenta que hierro no flota, hierro más pesado que agua no flota en la vida, no, pero mira de dónde saca, de dónde saca Eliseo de él no dice Dios me ha dicho que tire un palo, no, no, de él, él porta misterios dentro que lo sabe y le puede seguir la pista así a Eliseo en toda su trayectoria, hay muerte en esa olla, genial, uy, vamos a orar Señor, por favor, que no le cause daño a ninguno, que no, no hay oración que valga, hay muerte en la olla, muy bien, quiero harina, que alguien me traiga harina, harina para qué, pero si no podemos comer de la olla, para qué quieres echar más harina, para más comida, no, tráeme harina, echa harina, y dice ahora, comed todo lo que os dé la gana que ya no hay muerte en la olla, estáis pillando algo, eso es gente altamente eficaz, gente altamente eficaz, insisto, no estoy hablando que no hay que orar ni hay que hacer, no me entendáis mal por ahí, pero eso es gente altamente eficaz, aquí hay un problema, aquí lo soluciono, no aquí hay un problema, vamos a estar orando durante seis meses, vamos a hacer ayuno, vamos a hacer oración, vamos a hacer una cadena, vamos a hacer una llave, vamos a hacer un arco, vamos a hacer un no sé cuánto, vamos a hacer un no sé cómo, y a los seis meses hemos perdido ya ni siquiera por qué estábamos orando, no es vuestro caso, pero yo me he visto en algunas de estas ahí metido, hay algo en eso, nada, fenomenal, todo lo que podamos hacer, estupendo, pero estoy hablando, recuerda, oídos, gente altamente eficaz, así era Cristo, tú has visto a Cristo llegando a alguien y diciendo, necesito sanidad, necesito liberación, necesito, bueno, espera, voy a reunir a los apóstoles, nos vamos a ir al monte, vamos a estar hablando tres semanas, ¿recuerdas el ayuno de Daniel? 21 días, ¿vale? Vamos a estar hablando 21 días y cuando baje, entonces, oramos y hacemos, ¿eso es malo? No, eso es muy bueno, pero hay algo mejor, gente altamente eficaz, que llega y dice, genial, ¿qué es lo que quieres? Esto, esto, ¿me pilláis, no? Espero, gente altamente eficaz, que conectan cielo y tierra en ellos. ¿Cuerdas, mujer, del flujo de sangre? Llega, toca el borde y Jesucristo dice, hey, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo de quién te ha tocado? Toquiqui, como dirían, todo el mundo, te estaban pertujando por todo, no, 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 alguien me ha tocado de forma especial, ¿por qué? Poder ha salido de mí, no ha caído del cielo, no, no, poder ha salido de mí y como yo soy consciente del misterio que porto, sé que ha pasado algo y es que alguien me tiene que haber tocado, sí o sí, gente altamente eficaz, conecta cielo y tierra en él, en él, porque porta misterios, misterios celestiales en su propia vida, por eso, y tengo que terminar ya, gente altamente eficaz, que sabe, que tiene misterios, que porta misterios, tiene misiones misteriosas, lo repito, que parece un trabalenguas de estos así, a ver, lo voy a decir de otra manera, todos tenemos misiones misteriosas, problema número uno, que aunque tenemos misiones misteriosas, queremos misiones comunes y perseguimos misiones comunes por no tener el concepto de que yo porto misterios, ¿como qué? Yo he sido llamado para misiones misteriosas, pero lo que persigo es, como es lo que he visto, yo quiero enseñar, yo quiero aconsejar, yo quiero evangelizar, yo quiero cantar, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y me conformo con misiones comunes, ¿son malas? No, pero yo he sido llamado a algo superior, a misiones misteriosas, esas que no es enseñar, que no, no, misteriosas, van más allá, mi problema es que no sé que tengo como misterio y no sé juntar cielo y tierra para que en mí se dé esa misión misteriosa, pero si lo consigo, si lo entiendo, me voy a dar cuenta que tú y yo todos, porque lo hemos leído, portamos ríos de agua viva en nuestro interior, termino, para que se pueda tocar ese misterio en nosotros, junto cielo y tierra, cae el muerto, me toca, y vive, ¿cierto? Tengo que aprender a mover las aguas del Espíritu que están en mí. si yo no aprendo a mover esas aguas del Espíritu que están en mí, voy a tener misiones comunes toda mi vida. Y sí, podré enseñar la palabra, podré aconsejar a alguien a algo, podré, pero no seré altamente eficaz, gastaré, y yo lo he hecho, horas y horas y horas con gente aconsejando para la postre no conseguir gran cosa. No digo nunca nada, pero gran cosa. Pero gente altamente eficaz que porta algo dentro de sí. ¿Recuerdas Juan 5, el estanque de Betesda? Las aguas estaban ahí todo el tiempo. La diferencia era que las movían. Cuando se movían las aguas, el primero que tocaba ese agua era sanado. El agua no pedía el carne de identidad, el agua no pedía qué enfermedad tienes, el agua no pedía nada, el agua simplemente cuando era movida todo aquel, el primero que llegaba y tocaba el agua era sanado de cualquier enfermedad. El mundo espiritual funciona de esa manera. Esto no es que esa persona no está destinada, es que el otro no sé qué, es que este es muy duro, es que el otro... No, no, no. Cuando tus aguas internas seamos capaces de moverlas, la primer persona que se acerque a ti, no importa que necesite salvación, sanidad, liberación o lo que sea, será sana, será libre, será salva, porque el poder de Dios habita en nosotros. ¿No lo dijo el Señor? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Veréis maravillas, veréis milagros, veréis prodigios, veréis misterios, lo vais a ver, testigos. Ponte de pie, déjalo ahí, ponte de pie. Te adoramos, Señor, te adoramos. Aleluya. Espero que aprendamos a mover las aguas. Esa es la idea final. Mover las aguas. No es que alguien las mueva por mí. No, no, no. Estamos aquí para mover las aguas. Yo puedo mover mis aguas. Tú tienes que mover tus aguas, tus ríos. Quiera el Señor que nos enseñe a hacerlo. No, no. Mira a lo mejor. No, no. Dios tiene que mover